Hace tiempo, nos invitaron a venir a pasar cincuenta y cinco, días a las dos de Pepín. Llegamos y nos encontramos, que no estaban de la borbolla, y en su puerto estaba el chave, que también tiene buena olla. Cuando echamos un soñaje, vamos de visualizar los encantos y bellezas de esta tierra sin igual. Y también hablaremos de la ESPO. Todo esto es lo principal. Cada y plena. ¡Avanza! ¡Mirá aterrá! ¡Molín! ¡Espetales ancianos! ¡Odolables señoles! ¡Molín! ¡Adolables señolas! ¡Y queridos menoles! Como ya estamos reunidos, pues nos vamos a presentar y dilemos nuestro nombre. Y nos podrán distingar. Distingar, tanto ordenador de nuestra memoria, ¿verdad? Será distingil. Pichar. Il es el presidente de la ley y yo soy el leal matrimonio. ¡Puerto, espíritu! Y leemos el ISO para nuestro locación, ¿no? Que va a hablar de todos nós cahoos, tenemos nuestra información. O Villanéz, jalo, periódico, y vamos a decir ya quién somos. Porque si no, te va a formar un collón. Somos chinos y venimos con la única misión De invertir en esta tierra de cara al 92 ¿Y qué es lo que vamos a montar? Pregunto yo ¿Cómo montaremos mi perdedorio, cojones? Porque ya que han puesto inventores Pues mira lo que han montado una fábrica de colacao Pues por eso estamos aquí nosotros invitados Y yo veo aquí tres chinitos Maestra, me lo puede un coleculo, ¿no? No me llames maestro, que soy albino Y yo no soy coleculo, yo soy coleano Un coleano es lo mismo, Tomalano Y este es coleano, yo soy un canto de mandalín Yo soy de Manojita De Manojita, tú eres un niño con Parkinson Hablas de un car, que joder, que del tiempo nos pasamos Yo soy chulín Y no se lo van a creer Yo soy natural y del lugar Y no es de Falcon Clay Y yo soy chulangano Y yo soy coleano Y me gusta mucho el flamenco Y me encanta el lebrijano Yo soy manchalao, ¿eh? Y manchalao que yo no hay nadie Bueno, había un manchalao Y el flamenco le dijo Ten en cuenta Y después de lo alargao, ¿eh? Pues yo soy pillín en su lado Que lo mismo hago calentito Que puedo freírme cal Y después de esta vaina Ya estamos dos presentados ¿Un petino? Por eso te lo han dicho Hoyos manchulinos Y antes de que no es famosa la cosa Sale más vez de la plena Que la de porcelano Y como es vulgar Es ligero Métela a la caballana Con muchísimo talento ¿Quién metela a la caballa? ¿La señora o el caballero? Lola, pregúntale a ti Chulín, eres cosa fina, ¿eh? Por eso me daban el tilachina Con esta tienda más que tilachina Lo que hace falta son tilapuertas A ver si se endereza el lecle Y deja de bajar la cuenta Lo abandonó el ligera Lo cogió sanizabelo Después del rebote Peguelo Y ahora la cabra Buscando suerte A ver si lo estaba más fuerte No le digo tal, no entiendo Para eso, para meter goles Hay que tener talelo Mira, mira Como ganan los de pelo Será que como el reque Del pulpo Es el pecado Por eso no me tengo goles Porque ya está muy alineado ¿Por qué está la época? ¿Otra vez? No, Chulín Así como dice Volviendo la época Si no hemos oído Como dice Que no vuelto Porque esto Habla coído El tren De las calles Del centro Ni vamos a ir Como no alegre De las esclavas Los plesios Que ya Ya la individuo Hasta por mi puta Es un dinero Mira, los plesios Talán de justo Solamente Podremos ir Como todos los plesios Lo ponen A nivel europeo Más que un español Se va a llevar Un susto Seguro Que sale poniendo Que le ven la clave Del plesio susto Pero si eso está todo bien Pero yo lo que quiero Es aclarar Solín, por favor Como si no aclarar No tiene nada Esto No tiene nada Es que hagan todos los cuentos Con todos los puestos No levantes la pata Con tanto empeño A ver si te vas a salir Lo mismo Con el tren A ver si te vas a salir A mí me recuerdan Las peregrinas Que antiguamente Me plastiquen La siluina Que tú a mí no me vas a dejar Nadie me va a dejar Esto aclarar A mí ya no me va a dejar Ni el Buda No Estoy gasto de aguantar Estoy que me voy Que me voy Y no acabáis de arrancar Hijo O tú está cómodo Mi abrida Que dice como el pandal Aunque me voy No me voy Aunque me voy No me voy No hago más que lo que El osculo Cortó mi cuenta Se va Se va Se va Se va Según lo que la fe venga a votar Bueno, pues bueno Pero le va a poner un complejo De balón de NBA Se va Enchalado Se va 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 Porque está Golía Porque el año pasado, ella salió en la comparsa de popa y por pisar el escenario dice que Oliva está como loco. Estaba hecha una acuesta. Estaba hecha una acuesta. Mira que le enlojó la tele de la vega. O no consiguió vestirla de queixa. De queixa. Se vistió de probadora. Se vistió de probadora. ¿No lo viste con la pluma? La pluma de probadora y parecía los caballos que llevaban la sopeda. No sé si se dieron cuenta a dónde hemos llegado. Pues tenemos más tarjeta que la imprenta de mojarnos. Tenemos tarjeta Visa, Euroca y 4B. Tenemos la Visa Oro y la América. Y ya mientras nos ponen una y otra nos la salida. Y llevamos la cartera con un cartero con Ávila. El caliente no es muy correcto Lo culabas de verdad Pon cero, pon cero Y se da lo que se da Si se mete con el reino Pienta lo que vas a hacer Que podemos destrozársela De un golpe de cada vez ¡Gracias! Aquí es la de los mil Aquí es la de los guerra Hay una hermana pintora Y un hermano literato Y otro con dos pastillones Que tiene cara de caricato El Juan es como reñida Lo que toca lo hace oro Y Alfonso es el que es caído Que se repite como los loros Y el caliente no es traidor Lo culabas de verdad Pon cero, pon cero Y se da lo que se da Lo que se ve con los chinos Pienta lo que vas a hacer Que podemos destrozársela Tiene un golpe de cada vez ¡Yay! Tenemos en esta tierra La plaza va bien en casa y el plan de jantín El día tiene una jata de guasa En la rata que le lo hay Hay una bandera seguida Y en el patio de piojitos han puesto una chuchurría No querrán poner la fresca No sea que pueda ocurrir Que la giri del molino le dé por mudarse a ti No es traidor No lo culamos Póselo, póselo Y será lo que será Se da una losa, se da un clave A los nueve meses te lo diré Se da una losa, un clave Y se clave de entre pondremos ¡Jorge Luis! Señores, están haciendo las delicias De todos los señores que han venido aquí esta noche Al carnaval Este cuarteto que nos han ofrecido Unos fragmentos de su presentación Fragmentos también de la parodia Y como no, los tres reglamentarios Cuplé Este cuarteto que año tras año Viene dándole caché al carnaval de Huelva Y prestigio No en balde consiguen cada año que participan Su primer premio Este año vienen con el tipo de 55 días Con Pepín Vienen desde la peña de los Mogarra Su director es Miguel Barbacruz La música de Miguel Barbacruz Y componentes de la agrupación Y la letra también es de Miguel Barbacruz Con ellos vamos a cerrar esta quinta noche Carnavalera Que todos ustedes lo disfruten Y luego un saludo cordial Antes de la despedida Diciéndoles lo que mañana les podemos ofrecer Desde aquí Que es el sexto día y final De la primera fase del carnaval colombino Hacemos coches, transidores, televisores y ordenadores Que a todo el mundo los solemos exportar Hemos inundado todo el mercado Cuando estos productos ya más de uno Por la inflación Se le oye cantar Que no se rompa la noche Por favor que no se rompa A toda su gente A su costa y a su sierra A su conquero dorado A ese sol que no broncea A su playa fabulosa A su cielo luminoso A sus preciosas mujeres Y a sus niños jubilosos Te lo canto con ritmo de zamba Viva la zamba Viva la zamba Le canto a Huelva Con ritmo de zamba Y con la zamba, zamba, huelva Te doy mi amor Y nos vamos Y nos vamos estos patrocinos A con tu sanguillo Que viva la gracia de Tejanabá No me mandas el propio la butaca No tiras de papeles a suelo No creas en el mundo, señores Que se han hecho un civilizado Los carnavaleros Y después de esta serie de emergencias Estos chinos ya se van para adentro Y nos vamos diciendo Hasta luego Hasta luego 55 días con Petín, señores Nuevamente, nuevamente Poniendo el carnaval Devuelvan la movilidad De Cuarteto En la que Que se han hecho un civilizado Que se han hecho un civilizado